en el departamento del Valle del Cauca, la base que jugó el semestre anterior y los tres refuerzos confirmados trabajarán allí hasta la próxima semana. Su entrenador Alberto Suárez sigue esperando por nuevos fichajes. Un grupo de 30 jugadores del Envigado viajó a esta concentración para empezar a planear y a tomar la forma física para la liga colombiana que comenzará el 22 de enero. El equipo trabaja en el corregimiento de Rosso, Palmira, Valle del Cauca. Con un muy buen clima, compartiendo con los muchachos una concentración de ocho días donde vamos a desarrollar los trabajos que comúnmente hacemos en Medellín, pero un poco por cambiarlos de ambiente, por generar procesos de convivencia con ellos. El técnico vallecaucano Alberto Suárez quiere aprovechar el tiempo en su tierra y sus contactos para empezar a planear una pretemporada intensa en lo físico, pero también en lo competitivo para evaluar la asimilación de su idea dentro del grupo. Aquí tenemos la opción de hacer varios partidos con Oso Marzo, con Boca, con Quindío, estamos esperando que nos confirme Tuluá. Envigado abrirá su participación en la liga colombiana, visitando a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.